Ahora estamos viendo la creación y las características de lo que es el partido fascista. Ya no solo la ideología, hemos hablado ya muchas cosas en el vídeo anterior, entonces espero que haya mucho de esto que ya os suene y que no lo tenga que explicar con detenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero es que todo parte, como hemos dicho ya, de este hombre, Benito Mussolini, que era un hijo de un socialista, él mismo fue socialista durante mucho tiempo, fue director de un periódico que se llamaba Avanti, que era uno de los periódicos de la versión más radical del socialismo en Italia, era una persona importante dentro de lo que era el socialismo en Italia. Una persona muy respetada. ¿Vale? Bueno, cuando llega la Primera Guerra Mundial, Mussolini, pues se alista al ejército y la vivencia que tiene durante la Primera Guerra Mundial le hace cambiar totalmente de idea en un montón de aspectos. Como hemos visto en el vídeo anterior, otro montón de aspectos ideológicos los va a mantener en su nuevo movimiento, en su nueva ideología. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos a Mussolini un poco más adelante, ya cuando empezó a subir en popularidad, pues aquí le veis ya vestido al estilo de un magnate y vamos a ver una foto que he buscado por aquí, en Wikipedia, donde vemos de hecho una ficha policial de cuando fue detenido por los disturbios que causaba como socialista revolucionario. O sea, que el tío empezó en lo más extremo del socialismo para acabar en lo más extremo de, bueno, para crear un movimiento totalmente opuesto después de su experiencia en la Guerra Mundial. ¿Vale? Bueno, hay un error en este mapa conceptual, ¿vale? Y es esta flechita, ¿vale? No quiero haceros un lío, pero fijaos. La primera organización política que crea Mussolini es I Fasci di Combatimento, los faccios de combate, ¿vale? Los Fasci di Combatimento eran un grupo político, que es cuando por primera vez utiliza el recurso simbólico del faccio romano, ¿vale? Como símbolo de su movimiento y era una organización política, ¿vale? Que fue el germen de lo que luego se acabó convirtiendo en el partido fascista. Más que un partido político era casi, casi, casi una milicia. Era gente que, organizadas bajo el mandato de Mussolini, pues se dedicaban a la acción directa, ¿vale? A tomar acciones violentas y a perseguir, sobre todo, el principio de este movimiento de los Fasci di Combatimento era, sobre todo, la persecución del marxismo, el comunismo, los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿vale? De los Fasci di Combatimento, ¿vale? Que son fundados en 1919, como os he puesto en el esquemita, ¿vale? Va a surgir un poquito más adelante un partido ya mucho más serio, mucho más estructurado, que es el Partito Nacional Fascista Italiano, ¿vale? El Partido Nacional Fascista Italiano, también llama Partido Fascista o Partido Fascista Italiano, ¿vale? El Partido Fascista Italiano cristaliza todas las ideas fascistas que os he contado antes, en el vídeo anterior, y es un poco la formalización de esos fascistas y combatimentos que ya se convierten en un partido formal que va a intentar entrar dentro del sistema parlamentarista que había en Italia en ese momento. Que en ese momento, estamos hablando después de la Guerra Mundial, Italia está sumida en una gran crisis en todos los aspectos, económica, social, política, todo, ¿vale? Y, como sabéis, los movimientos radicales arraigan y tienen éxito cuando la situación es crítica, cuando hay bienestar, normalmente los movimientos radicales, pues, no tienen mucho éxito. Sin embargo, en una situación crítica en donde lo básico, pues, para vivir, pues, a veces no es accesible, cuando las bolsas de paro y de pobreza son grandes, es cuando los movimientos extremos, los movimientos radicales, pues, arraigan. Esto se puede aplicar desde el surgimiento del fascismo, a los populismos o incluso al yihadismo, yo qué sé, cualquier movimiento extremo no surge en condiciones de bienestar social y económico. Sin embargo, la Italia de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, pues, era un desastre, ¿de acuerdo? Había una enorme conflictividad social y una enorme pobreza. Ok, bueno, pues, en este contexto surge, ¿vale?, el fascismo italiano como respuesta, y aquí viene lo que, una clave bastante importante, como respuesta a la posibilidad del triunfo de una revolución. Estamos en 1921, recordad que en 1917 una revolución de carácter marxista ha triunfado ya en Rusia. Y, de hecho, ha barrido el zarismo y a los zares y ha establecido el primer estado proletario de la historia. Ok, bueno, pues, esa posibilidad de que una revolución de corte marxista, similar a la que había tenido lugar en Rusia, ocurriese en otros lugares del mundo, pues, era algo que en la mente de la población en general estaba muy presente, tanto de los que la deseaban como la de los que la temían, ¿de acuerdo? El partido fascista italiano empieza a tener éxito porque los que temían el advenimiento de una revolución marxista, ¿vale?, veían con cierta simpatía este partido fascista que, por otro lado, les da miedo, les parece unos... les pueden parecer unos radicales, pueden incluso ridiculizarles, llamarles, digamos, brutos, primarios, pero, sin embargo, les parece, a los que tienen miedo a una revolución marxista, les parece una opción realista de frenar esa posible revolución. ¿Quiénes son esos miembros, esas capas sociales que les preocupa una revolución? Pues la aristocracia, las clases medias, incluso muchos campesinos, ya sabéis que... Bueno, no sé si lo sabéis o no sabéis, pero entre el campesinado, a pesar de no ser de las clases altas sociales, existen muchos individuos muy conservadores y dentro del campesinado hubo mucha simpatía hacia los fascistas. Esta es la base social del fascismo que tiene que ver con ese aspecto que he contado en el vídeo anterior de contra-revolución. Hay un peligro de revolución y los fascistas se presentan como la opción clara que puede evitar esa revolución, ¿vale? Una revolución contra-revolucionaria, ¿ok? Entonces, los fascistas y los combatimientos se acaban convirtiendo un par de años después en el partido fascista italiano, ¿vale? Y este es el que es el error. En 1919 no se crean las camisas negras, esto es al revés. En 1919 se crean los fascistas y los combatimientos y las camisas negras son, ¿vale? Una milicia voluntaria del partido fascista. Ahora explico un poquito más eso de las milicias, ¿qué quiero decir con ello, ¿vale? Vamos a ver algunas imágenes de esto que os he contado. El partido nacional fascista, ¿vale? Se crea en 1921. Este es su símbolo. Incluye el fascio y la bandera italiana, ¿vale? Partido nacional fascista. Fundado por Benito Mussolini en 1923. Bien, al calor o bajo el paraguas del partido fascista se fundan las camisas negras, los camiche nere, que es como se dice en italiano, ¿vale? ¿Quiénes sean los camisas negras? Vamos a ver algunas. Yo creo que tenía por aquí algunas fotos. Vamos a buscarlas. No sé si aquí sale alguna. Mira, aquí tenemos una foto de los camisas negras. No, se acaba de cargar. Bueno, esta es la marcha sobre Roma, que luego lo vamos a ver. A ver, los camisas negras se mandaban así porque iban vestidos, ¿a que no lo averiguáis? Sí, exactamente, con camisas negras y eran una milicia. ¿Qué es una milicia? En esta época, años 20, 30, era absolutamente frecuente que los partidos políticos, muchos de ellos, tuviesen milicias. ¿Esto qué es? Pues gente que estaba afiliada al partido, pero que estaban, se sentían tan identificados con las ideas del partido, que no les importaba dar un paso más y realizar actos violentos si fuese necesario para defender los ideales del partido. Como os he explicado en el vídeo anterior, cuando hablábamos de la brutalización política de los años 20-30, la idea de utilizar la violencia y la política era una cosa súper extendida. Había una gran fascinación por la violencia y por lo que la violencia era capaz de conseguir en el plano político. Y todos los partidos políticos de izquierdas y de derechas, casi todos tenían una parte que era una milicia, a las cuales eran voluntarios, a los cuales se les entrenaba militarmente, normalmente excombatientes de la Primera Guerra Mundial o personas con algún tipo de conocimiento militar, instruía a los miembros de esas milicias, ¿vale? Se les daba instrucción militar, se les daba armas, normalmente no eran armas de guerra, eran armas, digamos, más bien pistolas, cuchillos y esas milicias actuaban de forma violenta contra otros partidos políticos que normalmente tenían sus milicias, ¿vale? Los partidos también marxistas, socialistas, filorrusos, pues también tenían sus milicias y los choques entre las milicias de unos partidos y otros que se saldaban con muertos, con decenas de muertos, pues eran relativamente frecuentes en esta época en la que la política pues era, pues terrible, ¿vale? Bueno, los camisas negras, volvemos al esquema, opa, los camisas negras, ¿vale? Esta flecha debería ser, esto está todo mal, me refiero a las flechas, todo lo demás, ¿no? ¿vale? 1919, sé que no es fascista y combatimiento, que acaban convirtiéndose en el partido fascista italiano y del partido fascista italiano sale su brazo armado del propio partido político, ¿vale? Que se llaman las camisas negras, que es un grupo paramilitar formado muchas veces por excombatientes que se enfrentan a otras milicias obreras utilizando la violencia. Esto es como si las juventudes del PP hiciesen campamentos en la sierra donde les hiciesen aprender a hacer operaciones de comando, a utilizar armas y se dedicasen a perseguir a las juventudes del PSOE y a matarlas por las calles y matarse entre sí. Pues una cosa así de terrible era lo normal en esta época, ¿vale? Para que lo entendáis claramente. Bueno, el partido fascista italiano, bueno, lo hemos explicado en el vídeo anterior así que no voy a pararme aquí. Populismo, simbología propia, identidad, desarrollan una identidad propia muy marcada que las diferencia de los otros. Recordad de ese carácter exclusivista, ¿vale? Un uniforme propio, un saludo propio con la mano alzada, al estilo de la antigua Roma, himnos propios, bueno, así todo. Incluso una pseudo-religiosidad, así, bueno. Y tiene un discurso que le sirve para calar entre esta base social muy fuerte de revanchismo respecto a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Italia, recordamos que cambió de bando en mitad de la Guerra Mundial y los tratados que se firman de paz después, pues no los trataron muy bien. Y gran parte de los italianos se sentían humillados también por lo que se había acordado en los tratados de la Guerra Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!